Los invitamos a todos los estudiantes de diseño de Venezuela a este primer encuentro donde su voz será lo importante. Creo que es un evento histórico porque es primera vez que los estudiantes de diseño no serán espectadores sino los actores de este maravilloso momento en la historia del diseño venezolano. Bienvenidos todos.